Venga, venga, venga Dije tú, dije tú, dije tú, tú no me entiendes No quiero sentir tu veneno, no quiero hacerlo para que sepa la gente Niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Mi niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Déjame tenerte, ya déjame quererte Mi cuerpo se enciende en un instante al verte ¿Qué me estás haciendo, niña? Niña, eres valiente Cada día soy más débil y tú más fuerte Ay, chica, no me grites Vente para acá Niña latina, qué chula estás Mi chica divina, pequeña pelina Acércate 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 Mi niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Mi niña, entiendes la onda, porque te quiero bailar, escúchame corazón Mi niña, entiendes la onda, porque te quiero bailar, escúchame corazón Mi niña, entiendes la onda, porque te quiero bailar, escúchame corazón Mi niña, entiendes la onda, porque te quiero bailar, escúchame corazón